Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Amso74 y el día de hoy toma mucha atención al siguiente video ya que posiblemente sea el mejor regalo de fin de año Hola chicos Jope, estaba durmiendo Pero es que siempre estás durmiendo Mike Venga, todos despiertos que tenemos que contar el sorteo que estamos montando con el lanzamiento de los compas y la aventura en miniatura Uy, es verdad, por fin podemos contarlo, dale Timba Entre todos los libros de la primera edición de los compas y la aventura en miniatura vamos a sortear... Cinco viajes para dos personas a un parque de atracciones internacional con nosotros Si, si, con los compas y os preguntaréis, ¿qué tenemos que hacer para participar? Muy fácil, al final de cada libro vais a encontrar una página con un billete legendario que tiene un número mágico Eso es, y con ese número podéis entrar en el sorteo del viaje Tenéis que estar muy atentos y cumplir estos requisitos chicos Tener un libro de la primera edición de los compas y la aventura en miniatura Pero cuidado, no podéis arrancar ni cortar la página con el billete mágico Esto es muy importante, para participar tenéis que tener el libro completo Y tenéis que estar muy atentos al perfil de Instagram de MR Ediciones y a nuestras redes sociales Porque el día 9 de enero de 2023 anunciaremos a los 3 ganadores Cuando anunciamos los números ganadores es importante que demostréis que tenéis el billete ganador dentro del libro Cualquier hoja suelta o recortada se dará como número nulo y no podréis venir al viaje, por glotones Pero, Trolly, has dicho que el 9 de enero se anuncian los 3 ganadores y yo había dicho que eran 5 premios Vamos a liarnos los chicos, eh Timba, no desvelen la otra sorpresa todavía ¿Cómo conseguís los otros 2 premios? Lo contamos otro día Claro, Timba, lo del evento de Madrid todavía es secreto ¡Mai! ¡Se te ha escapado! Uy, perdón, vale, pues no digo nada más Lo que sí podemos es dejaros por aquí un código QR para que lo escaneéis y ahí tendréis toda la información del concurso ¡Chicos, que nos vamos de viaje con nuestros fans! ¡Uh! ¡Me voy a montar en todo! ¡Mucha suerte a todos! Requisito para participar Ser de España, incluyendo también a Islas Canarias, Islas Baleares y Melilla Obviamente, tener el libro de los compas y la aventura miniatura Y justificar el boleto ganador que está dentro del libro Así que a cuidar bastante dicha joya para participar Ahora, estar atento al canal de fans que dentro de nada se revelará los otros 2 premios que Mai y los compas nos acaban de revelar Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido ¡Adiós! ¡Muy buena!